2-3 kilómetros para el próximo control, después de esto cambiaremos de turma. Vean que si, no se olviden que no hubiéramos actividad en estas rutas. No es verdad una figura en el pasado, pero... Ok. La carretera se quedará más adelante. Ya necesitamos cruzarnos más en las curvas para mantener la cobertura. La curva es una arma. Deberíamos cuidar la carga más de los ejércitos desmanalizados. ¡Vamos! ¡Vamos! Call your targets. We'll take them all at once. Target's marked. Five, four, three, two, one. Hot smoke. Secure the convoy. Engage all targets. Close on the target. Ok, let's go. Move up. We're here. Let's go. We're here. Let's go. Let's go! We are here. We're here. We're here. We're here. We're here. Activator. Contact! One to the left. Target down. It's all down. One to the left. One to the right. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!